NICO RICCIOTTI 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 Sada por el centro, le pone el tapón Zankovárez en la frente, de Sada ¡Vaya canasta de Sada! ¡Vaya canasta de Sada! Por encima del tablero para meterla sin ángulo NICO RICCIOTTI managers de Sada Marfeliño Huertas acaba de darle el partido al Barça con un triple estratosférico. Marfeliño Huertas acaba de darle el partido al Barça. ¡No! ¡La ha metido! ¡La ha metido! ¡La ha metido Felipe Reyes! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Mama mía! ¡De espaldas! ¡De espaldas Felipe Reyes! ¡De espaldas Felipe Reyes!